No te preocupes, madre mía, me decía que ella lloraba Y estaba con sed de ti, y le dije que me marchaba Es la primera vez que te vas a sentir, que sería mi madre a querer compartir Y que sus veinte años no moriría a mí, sus labios brillarán, de tan caro sobrerán Es la primera vez que te vas a sentir, que es la primera vez que te vas a sentir Es la primera vez que te vas a sentir, que es la primera vez que te vas a sentir Madre mía, deja de mirar Que muy pronto quiero, quiero regresar Voy a buscar el rincón y la venida Y una vida divina, divina para ti Boda, llena para ti No sé que la distancia te haré a la vez Decía no darme la buena que nos partí Y que si sobretena hay que saltar por lo grande Si sobretena hay que saltar por lo grande Es la primera vez que te vas de mí Espera que te hejo Es la primera vez que te vas de mí Espera que te doy el que vaya de ser Es la primera vez que te vas de mí Que te vas de mí Espera que te vas de mí Espera que te vas de mí ¡Gracias! 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 Oye, primera vez que hacemos este video con Roberto en vivo, hombre y piano, pa' que sepa, Willy. Desde Jersey City, Jovento, Jovento Pérez, trabajador, músico, compositor, y el menos ciudadano de la ciudad de Jersey City, Jovento Pérez, te damos mucho crédito por el baluarte que eres para la comunidad puertorriqueña y para la comunidad latina aquí en los Estados Unidos. Así que desde aquí de Jersey City, le mandamos un saludo a toda la comunidad de YouTube y a todos los puertorriqueños muy especiales, los dominicanos, los latinos y latinoamericanos de Estados Unidos, de Norteamérica. Desde Jersey City, reciban este saludo a través de la cibernética YouTube. William Díaz produce hace ocho años produciendo para YouTube. Así que Dios les bendiga a todos y espero que disfruten y que sigan respaldando la música latina, que la compren, que la disfruten y que la vivan. ¡Directamente desde Jersey City William Díaz y que Dios les bendiga! ¡Bien! ¡Fabuloso! ¡Fabuloso!